El caso de la detención de Luis Ignacio Lula Silva en Brasil fue el caso más grave de Lawfare que se dio en la región. Lo repito, arremetida mediática judicial. Creo que hay que definirlo desde ese lugar, desde el castellano más puro para poder entenderlo con mayor claridad. También me parece que es necesario hacer una pequeña aclaración antes. El poder, sobre todo la derecha en general, es como un gran monstruo. A mí me gusta representarlo como un gran monstruo. Con muchos tentáculos. Que ponen en acción depende de cómo le convenga o cómo venga la época. Uno de esos tentáculos son los medios de comunicación. Otro es la justicia, el poder judicial, que le queda grande el nombre de justicia, sino el poder judicial, que históricamente ha sido de los tres poderes de la democracia, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el menos democrático de todos porque nos elige a través del voto y porque la estructura de ese poder se va renovando y con los mismos nombres y los mismos apellidos que van pasando de época en época. Tienen también el poder financiero en sus manos como otro tentáculo de ese gran monstruo. El poder represivo a través de las fuerzas represivas oficiales y paraoficiales. Tienen el poder incluso de algunas fundaciones o NG que responden a esos intereses. Esa combinatoria, depende de qué caso sea, la van usando de distintas maneras. En el último tiempo, durante los procesos democráticos que tuvieron que ver con cierta restauración neoconservadora o neocolonial en la región, con características además neoliberales en lo económico, tienen un total alineamiento, como dije también hoy, con los intereses de Estados Unidos. En 2005, con aquel no alarca, los procesos populares se quedaron festejando un triunfo sobre el imperio. Pero mientras los procesos populares festejaban, Estados Unidos ya estaba pensando cómo recuperar la región. Cómo recuperar lo que ellos consideran su patio trasero. Históricamente han considerado su patio trasero y la doctrina Monroe de 1823 dice América para los americanos, pero lo que quiere decir es que todo el continente americano pertenece al control y a la hegemonía de Estados Unidos. Aquel proceso de recuperación tuvo distintas etapas, no solamente el lawfare. El lawfare o la arremetida mediática judicial es una de las etapas de ese proceso de recuperación que Estados Unidos empezó en la región. Hubo golpes de Estado, intentos de golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de 2008 contra Evo Morales, el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa en 2010, el golpe de Estado contra Fernando Lugo en 2012, el anterior golpe de Estado en 2009 contra Emanuel Zelaya, y el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016 y la traición en Ecuador con el caso de Lenín Moreno que llegó de la mano de Rafael Correa e inmediatamente se dio vuelta y articuló con Estados Unidos, traicionó a su partido y empezó a perseguir judicialmente a Rafael Correa para sacarlo de la escena política. Y en Argentina el engaño político que fue la elección de Mauricio Macri articulada con los medios de comunicación que construyeron la idea de que Macri no era la continuidad de aquel menemismo de los 90, de aquel neoliberalismo de los 90, cuando era muy evidente que venía para hacer lo que hizo, venía para imponer medidas neoliberales y destruir la industria, destruir el mercado interno y poner a todo el país a disposición de los intereses de los grandes conglomerados extranjeros. El caso de Luis Ignacio Lula da Silva fue un golpe continuo, fue un golpe que empezó primero con ciertas protestas que se hicieron contra Dilma Rousseff antes de las elecciones de 2015 por el aumento de un pasaje en San Pablo, pero que después se extendió a todo el país y que empezó con una gran manifestación de los sectores que tienen cierto odio naturalizado hacia las clases populares y que a pesar de que en muchos casos son de clases populares o son de clase media, se reactiva ese odio por intermedio de los medios hegemónicos de comunicación, en el caso de Brasil, especialmente la Red O Globo, que es fundamental y que es el símil del Grupo Clarín en Argentina y de otros grupos en otras partes del mundo. Pero la Red O Globo fomentó esas revueltas en Brasil, luego Dilma Rousseff logró de igual manera el triunfo en 2015 y ahí empezó un proceso para sacarla del terreno político mediante un golpe parlamentario igual que el que se hizo en Paraguay contra Fernando Lugo. Esto también hay que señalarlo y también hay que señalar como un dato no menor que la embajadora de Estados Unidos en Paraguay durante el golpe de Estado a Fernando Lugo fue Lilian Ayalde, que una vez que se materializó el golpe de Estado contra Fernando Lugo Lilian Ayalde se trasladó a Brasil, fue embajadora de Estados Unidos en Brasil y articuló con la oposición, como había articulado con la oposición paraguaya para el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Luego de sacarle a Dilma Rousseff del poder era obvio que no iban a dar un golpe de Estado para solo dos años después devolverle el poder al PT y devolverle el poder a los sectores populares. Ahí comenzó a avanzar ya directamente la posibilidad de sacarlo a Lula de la carrera presidencial porque si Lula estaba libre, si Lula participaba de las elecciones como hubiese sido su derecho porque además la Constitución y las leyes brasileras dicen que todos tienen derecho a estar en libertad y a ser candidatos, si hasta que se pruebe la última instancia de su juicio hasta que pasen por la última instancia y se pruebe que realmente son culpables Lula podría haber sido candidato y de haber sido candidato todas las encuestas decían que él era quien iba a ganar. Lo sacan de la carrera Lula y permiten que un personaje que representa a esos intereses como es Jair Bolsonaro, a los intereses de la derecha, a los intereses del imperialismo norteamericano y también a los intereses israelíes en la región se imponga y gane las elecciones. Un sello terrible para la democracia de toda la región.